11 de marzo del 02. Bueno, el público reducido demuestra que Baruj Hashem, todas las mujeres están muy dedicadas a la limpieza de César. No cansadas, están trabajando. Hay muchos james. No, nosotros también. ¿También? Para recuperar fuerza. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, así es. Así es. Nosotros estamos a 48 horas de Rosh Hodesh, Nisan. Y leímos el Shabbat pasado en la Torah, sacamos dos cefas. En el primer cefer leímos las últimas cefas del segundo libro de la Torah. La que concluye el libro del Éxodo. Se concluyen con la inauguración, la colecta y la inauguración del Mishkan, del primer santuario que se hizo en la historia en el desierto. Y luego sacamos otro cefer, un segundo cefer, el Shabbat pasado, en forma extraordinaria, sacó un segundo cefer. En este cefer se leyó Perashat Ahodesh. Perashat Ahodesh es la perashat que dice, Este mes para ustedes es el jefe de todos los meses. ¿A qué mes se refiere? El mes de Nisan es el jefe de todos los meses. Es el primero de todos los meses. En el calendario hebreo, el mes uno es Nisan. Entonces ahora estamos hoy, el día 27 o 28 del mes 12avo, el calendario hebreo. Y ya vamos a terminar el mes 12, y en 48 horas vamos a empezar a decir el mes 1. Así es en el calendario hebreo. Los meses cuentan desde Nisan. Los años cuentan desde Shre y los meses de Nisan. Vamos a tratar de dar un mensaje relacionado con la fecha y relacionado con la circunstancia de lo que está viviendo el pueblo de Israel. Estamos prácticamente terminando un año, el mes 12. Estamos terminando un ciclo, el ciclo festivo, que inicia cada año con la fiesta de Pesach, termina con la fiesta de Purim, termina con el mes de Adar. Y vuelve a iniciar el ciclo de nuevo. Como hemos explicado en otras ocasiones, es una especie de tours. Es un tour que empieza y va bajando en una estación, en la segunda estación. Primera estación, Nisan, segunda, Iyar, Lagbaomer, luego Shavuot, Shivas, Abetamuz, Tishabeab, Hodeshelul, Selijot, luego Roshanah, Kipur, Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah, Purim. Y termina el ciclo y vuelve a empezar otra vez. Y la persona, cuando termina un ciclo y vuelve a empezar un nuevo ciclo, es una oportunidad para iniciar de nuevo, para empezar nuevamente y recibir toda la fuerza y la energía que incluye el concepto festivo del calendario obrero. Sin embargo, yo quiero concentrarme más, quizá el próximo lunes vamos a hablar de lo que es Rosh Hodashim, lo que es el primero de los meses. Ahora quiero concentrarme más en lo que es el fin de año. Nosotros estamos terminando el año y terminando el segundo libro de la Torah. Y estas dos cosas las voy a fusionar y relacionar para sacar algún mensaje que nos pueda servir. Tenemos que saber, Rabotay, que cada fin de mes tiene una fuerza especial, como decimos nosotros en Rosh Hodesh. Que sea este mes el fin de todas las desgracias. Tejilá Barosh le pidió en Navshen, junto con el mes que se acaben todos los problemas y que empieza un mes nuevo con nueva fuerza. Eso es cuando es fin de todo el fin del mes, pero cuando es el fin del mes, de todos los meses, tiene mucho más fuerza. Mucho más fuerza de qué determinar y eliminar todo lo que es negativo. Todo lo que es negativo. Siempre cuando llega Rosh Hodesh, pedimos a Rosh Hodesh que ya se terminen las desgracias y que empiece un mes mejor. Pero este mes vamos a tener que pedirlo con más cabaná, con más concentración. Porque aún siendo un mes de alegría, Shemishma Sadat, Mardim Besimha, pero han pasado cosas muy tristes. En Israel y también en México, en proporción, cada país con su cantidad, pero lo que ha sucedido en Israel en las últimas tragedias, los atentados terroristas nos han dejado basnados y conmovidos a todos. Cuando una familia entera se van a pasar un bar mitzvah a Yerushalayim, la familia Nechmad, el regidio Nechmad, el Rishon Lechion, van a Yerushalayim a festejar un bar mitzvah. El sábado de noche saliendo de Abdalá, saliendo del knif, o del salón de fiesta donde estaban, se explota un hombre de bomba y se sacaba papá, mamá, hijo, hija y sobrino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que sucedió el sábado de la noche pasada, no el de este anterior. Cosas que nunca habíamos escuchado. Lo que pasó en las últimas 48 horas, también en Israel, el sábado de la noche en un café, y el domingo en la mañana, o el mismo sábado de la noche en otra parte, en Netanya, uno de los jóvenes que murieron ayer en un tiroteo en Netanya, de un terrorista, era un joven bajur y shivá, que había viajado a Netanya para organizar un seminario de ballet y shivá. Y de casualidad, de coincidencia, ese joven, hace un mes, mi hermano Sheiji estaba en Israel, y quería traerlo aquí a México para la yshivá nueva que abrimos. Y primero habló con su mamá, una mujer viuda, y la mamá le dijo, por favor no hables con mi hijo, porque estoy seguro que él sí va a ir, a él le gustan esas cosas. No hables porque si se van, me voy a quedar muy sola. La mamá viuda. Eso, la verdad, es muy trágico. Familia Ayash, mi hermano, mi hijo creo que no los conocen, ahí de Venebra. Lo hablen, y son cosas que ya uno no sabe a dónde salir, a dónde ir, a dónde escapar. Y así sucesivamente, aquí en México también han pasado cosas. Ahorita, esa señora que falleció el sábado, fue una operación que hoy en día es muy común. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Lo hablen. Lo hablen. Me acabaron una vida con la delanjar y se... Bueno, lo hablen. Todo ese tipo de cosas que antes no se escuchaba muy seguido, y ahorita lo hablen están escuchando. Entonces, tenemos que saber que estas cosas tienen que despertarnos. No puede la persona, claro que sí, hay que estar siempre con alegría, jode Shadar, prepararnos para Pesach. Pero, ¿o acaso Dios no sabe que es el mes de la alegría? Jode Shadar. ¿Por qué no dejó estas tragedias para Tishadeh? ¿Por qué no las dejó para otros meses? Se ve que algo anda, algo anda no muy bien. Que justamente en el mes de la alegría tenemos que... Tenemos que usar esta alegría para reflexionar y para recapacitar. Y para saber que necesitamos de la protección divina constantemente. La persona necesita hacer acciones que lo protejan. La Gemara dice... La Gemara dice... Lo que Él te ordenó a ti, las ordenanzas divinas, los preceptos de la Torah, las encomendaciones que están escritas ahí, Esas son... Esos son los ángeles que protejan a la persona. Dice la Gemara... ¿Cuántos escoltas y cuántos guaruras puede tener la persona en el día? ¿Cuántos? No hay límite. No hay límite. Guaruras físicos sí hay límite. Hay personas que no aguantan, me dicen... ¿Cómo puedo estar? Me molesta que... Ok, pero estos guaruras, ángeles divinos, no estorban. No molestan. No peligran tu vida. Lo único que hacen es protegerte. ¿Y cuántos puedes obtener? No hay límite. Los que tú quieras. Los que tú decidas. ¿Cómo? ¿Dónde se consiguen? ¿Dónde se contratan a los ángeles? Aquí. Y esta vela abre la Torah y fíjate qué ordena Dios. Respétalo. Y vas a tener un ángel. Y cada mitzvah que hagas. Y cada acción buena. Y cada tzedakah. Y cada ayuda al prójimo. Y cada vez que tienes oportunidad de hablar la Shonara. Y te quedas callado. Y cada vez que vas al mercado o al super. Y tienes posibilidad y extra de agarrar un producto que no es 100% kosher. Y dices no. Ahora, porque como está la situación. Para hacer una mitzvah más. Para crear una protección más. Voy a escoger el más kosher. Aunque es un poquito más caro. Eso es Kimalajad. Y esta vela. Yishmurjah. Dejol de la Jeja. Y tenemos que saber. Tenemos que saber ahora más que nunca. Y lo hachshave matai. Si no es ahora. ¿Cuándo va a ser? No puede la persona esperar que las cosas se agudicen más. Y al por sí está muy aguda. El que entiende un poco de lo que está sucediendo en la política internacional. En el Israel. Israel está demasiado, demasiado grave. Demasiado grave. No hay. Ya estaban hablando que Estados Unidos dijo que si Irak llega a atacar a Israel con armas nucleares. Entonces Estados Unidos va a bombardear Bagdad con armas nucleares. Ok. Entonces ¿qué va a pasar? Entonces todo va a crear. Se va a hacer polvo. Y que hay medio oriente también. Y entonces ¿qué? Las bombas atómicas. Esa es la solución. En eso confiamos. No tenemos en quién confiar. Todas las armas que tiene el ejército israelí ya no sirven tan obsoletas. Porque un pistolero palestino con una pistola obsoleta se paró en una colina y mató a 10 soldados. Y cuando salieron otros dos a defenderlos mató con una pistola obsoleta. Quiere decir que ya no hay. Ya no hay en quién confiar más que a Morola. Y es lo que tenemos que hacer para terminar el año. Tenemos que terminar el año no con angustia sino con alegría. Tenemos que tener un agradecimiento a Borolam. Que podemos nuevamente llegar a un Pesach. Que podemos nuevamente llegar a la limpieza de Pesach. A la Masá. Al Maror. Como decimos la noche del Ceder. Baruj Atá Hashem. Elokinu Menja Olam. Asherge Alano. Regal Tabotenu Menitraim. Regal Igyanu Alayla Azele. Holbo Masáu Maror. Nos trajiste esta noche a poder tener el Dehut. De comer Masá y Maror. Hay gente que el año pasado comió Masá. Y Estén no va a comer Masá. Porque ya no tiene cuerpo para comer Masá. Hay gente que el año pasado celebró Pesach. Y Estén no celebra Pesach. Baruj Atá Hashem. Nosotros, si tenemos la oportunidad, cada vez que una mujer está haciendo la limpieza de Pesach y de repente siente un poquito de cansancio y de fastidio, dice, uff, otra vez Pesach. A veces así, se mete el Fatán. A todos, ¿eh? A los religiosos y a los otros. Que tiene que pensar en ese momento cuántas personas quisieran estar haciendo lo que yo estoy haciendo ahora. ¿Cuántas personas que están, que ya no están entre los vivos o que están entre los enfermos, están en los hospitales, con cánceres, con cosas así que no se pueden mover, que dirían, quisiera poder estar ahora agachada, limpiando para Pesach. Paruj Atá Hashem, que yo lo puedo hacer. Eso cada vez que uno está agachado, limpiando para Pesach, gracias Hashem, que tengo la posibilidad de agacharme, que mi columna vertebral funciona, que mi sistema nervioso está bien, que estoy viva, que estoy sana, que puedo hacer este trabajo. Gracias. Eso solo es suficiente para darle fuerza a la persona a seguir trabajando. Esa es la manera como tenemos que terminar el año. Y saber que el fin de año tiene fuerza más que fin de mes. Fin de mes y fin de año. Tijle, Shana, Bequile, Lotea. Que se termine el año y sus desgracias. Tajer, Shana, Bequile, Lotea. Que empiece un año y sus bendiciones. Yo creo que si estamos llegando a la conclusión que la protección única que tiene el pueblo de Israel son los ángeles guaruras, escoltas, y esos ángeles se fabrican únicamente y exclusivamente a través de mitzvot, entonces podemos entender que no hay una fiesta más cargada de mitzvot que la fiesta de tesla. No hay. Ni Roshaná, ni Shippur, ni Shukot. No hay una fiesta que el pueblo de Israel, Am Israel, Kesherim, Asherim Israel, Dichosos Israel, desde 30 días antes, del otro día de Purim, ya están con la limpieza, ya están con los mazot, ya están con el vino, ya están con el harose. Ya están toda la mente trabajando, pensando, pesa. La mazot para pesa, la carne para pesa, el empollo para pesa, la limpieza, las higires para pesa. Todo recibe santidad de pesa, higire de pesa, ya le ponen etiquetas también. También la muchacha, se hace cada dos pesas. ¿Ok? Es muy importante eso, es muy elevado eso. No hay que abandonar esa tradición que tenemos, no hay que reducirla. A veces, lamentablemente, estamos en un mundo tan tecnologizado y tan, que se dedica a facilitar la vida, que la persona trata de buscar evadir todo ese ambiente que respiramos en nuestras mamás, en nuestras abuelitas de pesa. Que 30 días antes, ya no entres, ya no pases, aquí ya está limpio. Deja, mejor renta tu casa y vete a un hotel, vete a que le han hecho acá, o vete acá. No estoy criticando, pero me estoy nada más explicando que el punto tiene que ser que la persona no debe de escaparse de esto. ¿Por qué? Porque cada vez, cada minuto en el día que piensas en pesa, y cada vez que vas a comprar algo y dices, voy a comprar esto para pesa, y vas a comprar un cubierto, y todo lo que va a estar relacionado con pesa, se convierte en una escolta para protegerte. Hoy tenemos que tratar de acrecentar los escoltas y no reducirlo. Ese es el mensaje que quiero transmitir, como introducción a la charla de esta noche a 48 horas de Pesaj, de, perdón, de Rosh Hodesh Nizam, Rosh Hodesh, el jefe de todos los meses. Está escrito en los libros, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, que el día de víspera de Rosh Hodesh, y las últimas 24 horas antes que nazca la luna, se llama Yom Kippur Katan. Un día de Kippur, miniatura, mini Kippur. ¿Qué quiere decir? Que tiene fuerza ese día de expiar todos los pecados y salir limpio, entrar al mes nuevo con un corazón y una mente y un alma limpia y pura. Y Yom Kippur Katan tiene mucha fuerza, mucha fuerza, al grado que hay costumbres en las comunidades irdis más que todo, de ayunar en Yom Kippur Katan, desde la mañana hasta la noche. No es obligación, una costumbre muy buena. Algunos que no pueden ayunar hacen Tani, Yibur, ayuno de palabra. El que no puede hacer ayuno de palabra, que haga ayuno de la Shonara. También es un ayuno. Aguantarse de no contar un chisme. A veces es más fácil aguantarse de comer un pastel o un helado que aguantarse de comerse un chisme así sabroso. Y si uno dice, no, hoy estoy en ayuno de la Shonara. Mañana me lo cuentas. Hoy no puedo. Porque es Erev Rosh Hodesh, Yom Kippur. O puede ser ayuno de corajes también. Es más fácil aguantarse un helado que aguantarse un enojo, un coraje, un grito. Bueno, la persona tiene que aprender a bajar el volumen, a bajar el volumen de lo que habla más en estos 30 días antes de perder. Saber hablar en nivel bajo, aun cuando está uno enojado, el volumen. El volumen tiene una fuerza impresionante. ¿Ok? Entonces, Víspera de Rosh Hodesh tiene mucha fuerza, mucha energía protectora. ¿Ok? Y si es Víspera de Rosh Hodesh de todos los meses, yo creo que es más fuerte el Yom Kippur. Si cada Víspera de cada Rosh Hodesh tiene fuerza de Yom Kippur Katan, cuando estamos en la Víspera del primer mes del año, creo que debe de tener mucho más fuerza. Más quiero contar dos anécdotas para que veamos la fuerza que tiene Yom Kippur Katan y para que también nosotros, desde ahora, con ganas, nos programemos para el día miércoles. Es decir, mañana de la noche, marta de la noche, miércoles, o mañana, es Erev Rosh Hodesh, Víspera de Rosh Hodesh, vamos a programar nuestro Yom Kippur Katan. Voy a contar dos historias. Una historia es en Estados Unidos, en el mundo de las Yishibot de Estados Unidos, estoy hablando como hace 30 años aproximadamente, empezaron a suceder barminar desgracias en el mundo de los abrigín, desgracias una tras otra. Gente muy joven moría y dejaban huérfanos de maneras muy misteriosas. Una vez estaba comiendo una porción de pollo y se atragando. Y ahí quedó, joven, sano, normal, en la cena de Shabbat, se la atragantó con una porción de pollo, del hueso del pollo o algo así. Cosas rarísimas estaban sucediendo y mandaron a preguntar al Raúl de Staipel, al Raúl Kanievsky en Eres Israel, ¿qué pueden hacer? Entonces el Raúl Kanievsky dijo que hay que hacer despertar general, como dice Maimonides cada vez que suceden, que suceden epidemias, que suceden, la Gemara dice, ¿cuándo hay que hacer ta'anisibur? ¿Cuándo hay que decretar un ayuno? Cuando tres días seguidos mueren tres personas en la ciudad. Tres días seguidos. Mueren tres personas cada día. Ya es suficiente causa para decretar un ayuno ta'anisibur. En Israel ha sucedido, en 24 horas hubo 25 muertos de la lena. ¿Ok? Y aquí también han pasado cosas los últimos días, las últimas semanas. Entonces, dijo el Staipel, Raúl Kanievsky, que prometan los Bajurei y Shiva de Estados Unidos, todas las Yishivot, a partir de ahora, hacer el rezo de Yom Kippur Katan. Cada víspera de Rosh Hodes, desde hoy, van a rezar el rezo del Selijot, y al que pueda ayunar, que ayune, el que no puede, por lo menos caga el Selijot. Y este es un día de Teshuvá cada mes. Y, efectivamente, anunciaron en todos los Estados Unidos lo que dijo el Staipel, todos prometieron hacerlo, y a partir de esa promesa, paró la epidemia. Pararon las desgracias, pararon las muertes. Esa es una historia de Yom Kippur Katan. Otra historia está contada también en la bibliografía del Staipel, de Rosh Hodes, que llegó un señor muy preocupado, que todos sus hermanos, él es el hermano menor, todos sus hermanos, fallecieron entre 45 y 50 años, y él ya cumplió 45. Y tiene miedo que sea de familia, que sea alguna, no sé si alguna maldición, o alguna cosa, existen cosas así, lo ha de mí. Está preocupado, quiere un Tikkun, quiere un Tikkun. Se dijo el Staipel, Yom Kippur Katan, ayuna cada víspera de Rosh Hodes y hace el rezo de Selijot. Y a partir de ese día empezó a hacer, cumplió los 50, 52, 58, 59, 60, 61, y ahí seguía. Una persona religiosa, una noche en su casa estaba cenando, le cenó con la mosquí, y cuando estaba haciendo Birkat Amazón, la esposa le dice, y aleve a vos en Rosh Hodes. Ay, se me olvidó que era Rosh Hodes. No, dice, el rezo de Yom Kippur Katan, es en el país. Dice que cada mes estaba obteniendo prórroga. Cada mes el rezo de Yom Kippur Katan le estaba dando un mes de vida. Así vivió 18 años, más de lo que vivieron sus hermanos. Esa fuerza tiene Yom Kippur Katan. Por lo tanto, los rabaníndes de Edez Israel avisaron y anunciaron que este miércoles va a ser un día de teshuvah general en todo el mundo, por la situación difícil que se encuentra Edez Israel. Este miércoles era el Rosh Hodes. Creo que dijeron que va a haber algo en Maldíndavid o en Montesinaí. ¿Qué es Hitor Hedud? Bueno, investiguen ustedes. Aquí estoy un poquito en el campo, no me entero de las... No, pero lo del Telihod, parece que van a ser Hitor Hedud, o en Montesinaí o en Maldíndavid. Aquí también van a ser un Hitor Hedud, pero yo lo vi en internet, está anunciado que los rabaníndes de Israel avisaron que esta víspera de Rosh Hodes, más que todos, ok, aparte de que cada año es más importante porque es fin de año, pero ahora tiene doble fuerza, doble necesidad, y tenemos que todos participar. Todos nosotros, cuando escuchamos las tragedias que suceden, decimos, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Puedo hacer algo? Yo no soy soldado, yo no sé defender, tampoco soy jajam, ¿qué puedo hacer? Vamos a ver una cosa, Yom Kippur Katan. Yom Kippur Katan, cuando es Khoa Kippur, cuando es la fuerza de un kajal, que hacen una teshuva general colectiva en el mundo, se ven milagros, aquí en México lo hemos visto. Aquí en México se ha hecho, cuando había secuestros, y se dio resultados inmediatos, después de Yom Kippur Katan, que se reunían en la sinagoga. Entonces este año también, cada quien que investigue dónde va a haber esas reuniones, el día miércoles en la tarde, y ya el miércoles en la noche, ya es los jueves, ya es festivo, ya hay que comer carne y tomar vino, y tenemos un mes entero festivo, y el Shem no se dice Ana, durante un mes. Es un mes muy alegre, el mes de Nizán, vamos a pedirle a Gorolam que las circunstancias nos permitan, que no estorben, que no empañen, que no enturbien, que no enturbien nuestra alegría del mes de Nizán. Queremos recibir un Pesaj Tashar y Samer. Es el miércoles en el mes del día. Todo el día miércoles es el día de Kippur, el día de Teshuva, desde el amanecer a las seis, un poco antes de las seis, cinco y media de la mañana, hasta la oscurecer a las siete de la noche. La persona que haga Tahanit, cada quien en su categoría. Las mujeres tienen prohibido ayunar de comida, porque si no no van a poder limpiar para Pesaj, para estar débiles. Las mujeres que ganan ayuno de palabra, que está bueno, eso es muy fuerte. Un ayuno de palabra de una mujer, vale cien ayunos de comida de un hombre. Porque ayuno de comida, la mujer está así diario, ayuna por dieta o por esto, porque el marido se comió todo, porque los niños me van a andar. Ok, pero ayuno de palabra, eso es muy difícil para la mujer, porque la que me la dice, diez medidas de cotorreo, bajaron al mundo, así se nos va a gastar a cabins y ja, diez kilos, diez toneladas de si ja. Si Dios manda toneladas de cotorreo al mundo, nueve toneladas se llevaron las mujeres, y una se la repartieron el resto del mundo. Así es la Gemara. Y una vez vieron a una mujer que estaba platicando y platicando, y llegó el marido y le dijo, ya pasaste las nueve, ya pasaste las nueve de medias. Dice, espérate, la Gemara dice nueve, se llevaron las mujeres, y una del resto del mundo, incluye a las mujeres también. Si en el uno también participamos, así nos restamos. Entonces, yo creo que Tani Dibur para una mujer es muy fuerte, muy, muy fuerte, muy difícil, ¿ok? Y en la que no pueda hacerlo todo el día, que lo haga mediodía, y en la que no, que lo haga dos o tres horas, el día miércoles, y Tani de la Shonara. Ese sí, nadie puede decir, no puedo. Ayuno de la Shonara. Y por cada chisme que se me va, ¿ah? No Dibur, no. Puedo hablar, puedo hablar, puedo hablar a la muchacha, normal, pero Tani Dibur es no hablar nada más que Torah. Y Tani de la Shonara quiere decir, hablo todo menos chisme. Chisme es nada que esté relacionado con personas. ¿Ok? Y por cada la Shonara que hablo el día miércoles, una multa de 50 pesos. No multa para decir, bueno, prefiero hablar y lo voy a pagar, con tal de decirlo. No, la multa es nada más para sujetar un poco más la promesa. Cada quien que prometa esto, y a Kadosh Baruj Hu, cuando vea que mujeres, un kahal de 15, 20 señoras, y corren la voz, se hacen más, se interesa más el grupo, este miércoles van a hacer Yom Kippur, Katan, para hacer ayuno, o de comida, o de palabra, o de la Shonara, seguramente a Kadosh Baruj Hu, para tomarlo en cuenta, y se va a apiadar del pueblo de Israel. Esa es la manera que yo sugiero terminar este año, que ha sido bastante duro, que el último mes se puso más duro. Un mensaje más para terminar la charla con un mensaje que está relacionado con la terminación del segundo libro de la Torah. La perashah que leímos la semana pasada termina con la inauguración del Mishkan, del primer santuario, que a propósito de la inauguración fue también el día primero del Mishkan. El día jueves es aniversario de la primera inauguración del primer templo. Por eso tiene tanta fuerza, Jodes Mishkan, por eso te decimos 12 días de Yishem, por los 12 sacrificios inaugurativos. El próximo lunes quizá vamos a explicar un poquito más este tema. Pero es lo que leímos la semana pasada en la Torah, en el Sefer original, el primer Sefer, cómo el pueblo de Israel, con qué entusiasmo, trajeron la colecta y los donativos al Mishkan. Y la Torah resalta mucho la participación del sector femenino, ya sea en la colecta del Mishkan, ya sea en la labor, la labor, la participación. Y cuenta la Torah, vinieron los hombres sobre las mujeres. ¿Qué hicieron los hombres sobre las mujeres? Las mujeres iban corriendo a dar sus joyas, sus donativos, y los hombres querían alcanzar, querían también ellos dar, y ellas ganaban. Los hombres venían arrastrando atrás de las mujeres. Hay otra explicación por qué venían los hombres con las mujeres, porque la mujer no puede dar un donativo sin la autorización de su marido. Entonces las mujeres iban a dar sus joyas, entonces se llevaban a sus maridos para que Mosheva ven uvea, mi marido está de acuerdo. Si no, Mosheva no la podía aceptar. De todos modos, la Torah resalta mucho cómo se soltaron las mujeres para dar. Los hombres también les gusta dar. Nada más que los hombres a veces no saben a dónde dar. La hermana dice, Israel, Israel tiene la naturaleza que les gusta dar. ¿Cuál es la prueba? Hicieron colecta para el becerro de oro y todos dieron los hombres. Hicieron colecta para el santuario y todos dieron. Está mal. El chiste es dar para saber a dónde dar. No dar para el becerro de oro. Los hombres también les gusta dar, pero a veces se enfocan en esa tendencia de dar para dar Barminán, Abuán, para dar a cosas negativas, para dar en Las Vegas, para soltar. Ahí sí se hacen generosísimos. Ok, para soltar en carés, hay carés aquí en México de 100 mil pesos. Gente que deja cada semana. Esto me consta. Conozco el grupo y yo voy a ver más también de eso. Ok. Sí, ¿cómo 100 mil pesos juegas cada semana? Sí, ¿a quién tiene uno de los niños? ¿Para qué tiene? Te voy a decir para qué lo tiene. Esta semana me llegaron cuatro familias aquí en México que viven que si les puedo ayudar nada más si quieren matá y vino para peca. Ya tomé la lista. Le pregunté cuántos kilos de matá necesitan, cuántas botellas de vino para el cero. A una persona ya le mandé. Mi esposa iba a comprar. Le dije, lo que compras, el 10% compra para esa familia. Y te lo vamos a mandar de manera anónima. Y entonces la persona dice, ¿a qué tengo el dinero? Pero esa es la categoría que tiene el sector femenino más que el sector masculino. Las mujeres cuando les vinieron a pedir sus joyas para hacer el becerro de oro, de ninguna manera aceptaron. Y el marido le decía, sí, pero todo lo que tú tienes es mío, sí es tuyo, pero no para hacer haram. Si es para hacer haram, la mujer puede retener el dinero del marido. Si sabe que el marido va a ir a enrogarse o a comprar alcohol o a hacer cosas indebidas, puede la mujer retener el dinero del marido para evitarle nada más del marido de cualquier persona, para evitarle el pecado. Por eso las mujeres no aceptaron participar en la colecta del becerro de oro. Cuando llegó el Mishkan, el santuario, todos podían, los hombres, ¿qué hablaban? ¿Qué rumor había en los hombres? Dicían, ¿ya ves qué codas que son las mujeres? Todos los hombres dimos nuestras joyas, nuestros anillos y aretes para el Egel y las mujeres ni una dio nada, son codas. ¿Ya viste qué avaras que son? Cuando hicieron la colecta del Mishkan, las corriendo, las primeras en dar y los hombres las perseguían atrás, déjeme, no, 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 yo quiero dar primero antes que tú. ¿Ya ves que no somos codas? No, jamás sabemos en el salón de la. Nos encanta que sabemos dónde enfocar. La Torah resalta, resalta este punto, no por nada. Hashem escogió al sector femenino a partir de la entrega de la Torah que ellos van a establecer la pauta de quién es judío y quién no es judío, de la mujer y no del hombre. Y la Torah también habla después de Y todas aquellas mujeres que se inspiró, inspiróse su corazón de ellas con jojma, con sabiduría para saber cómo tejer el paroje, para saber cómo tejer la cortina y cómo tejer esto y cómo hacerlo. También ellas participaron de una forma activa en la elaboración del Mishkan. Y el doh al-Kadosh hace un comentario, un comentario porque la Torah repite varias veces Behol, Isha, Hachmat, Lev, y toda mujer inteligente de corazón hicieron esto. Vaya voz y por qué dice el doh al-Kadosh, por qué la Torah dice las mujeres que se inspiraron en su corazón que tiene que ver que tiene que ver inspiraciones y una mujer que sabe tejer, sabe bordar, ¿bordó? ¿Qué es inspiración? Y dice no, dice no, aquí no está hablando de esto. Dice el doh al-Kadosh algo impresionante, lo escribimos en el comentario de Shento, Baruj Hashem, como no toda la gente lo lee, puedo darme el lujo de repetirlo. Y todos lo leerían, entonces ya dirían, eso ya lo leímos, Arján, diga algo nuevo, ¿ok? Pero para mí también fue nuevo, porque ya se me había olvidado. Entonces leo el comentario y lo repaso. Dice el doh al-Kadosh, fuente máxima de la Kabbalah, porque la Torah habla tanto de de la parte del corazón. Y todas las mujeres que se enalteció, se inspiró su corazón a ellas con hojma, con sabiduría, tabueta y zim, hilaron las pieles de cabra. ¿Cuál es el mensaje que está aquí? Dice el doh al-Kadosh, que las mujeres, cada cosa que hacían, decían, esto lo hacemos para el nombre de Dios, esto lo hacemos para el Mishkan, para el santuario, esto lo hacemos para el paroje, esto para el Mishbeach, para el altar, esto lo hacemos para cubrir el pan. Cada cosa le ponían su pensamiento, le ponían su idea, no metían sus cosas personales, su orgullo, para que digan que yo lo hice. Hay una cosa muy curiosa en la colecta del Mishkan, la Torah es la primera vez que sucedió algo igual, que tuvieron que anunciar ya no traigan más, hay sobrantes, no tenemos donde poner la colecta, el material de la colecta sobraba, primera vez en la historia, generalmente siempre cuando hacemos colecta hay veces, esta vez y tenían que anunciar ya no traigan más, y la Torah dice la melajá y etadayam la sototá de joter, el trabajo era suficiente y hasta sobraba, ¿por qué dice esta expresión de otter sobraba? ¿por qué otra dice que sobraba? Dos explicaciones, una explicación para enseñarse la categoría del pueblo de Israel, el pueblo de Israel cuando llegaban a dar la colecta no decían cuánto se necesita, normalmente hay gente que dice, ¿ajaban cuánto necesita? y le doy, no, doy lo máximo que puedo dar, no me importa cuando lo necesite, y sobra que lo guarden para otro necesitado, es una categoría muy alta esta, generalmente la persona quiere saber, quiero saber a dónde va mi dinero, quiero saber, no, siempre que sea una causa noble, pues no preguntaban cuánto se necesita, sueltos, esa es una explicación, la segunda explicación dice, para que nadie se orgullezca y diga, esa joya que yo doné, es la que está en el arón, la que está en el arca, donde está el César Torá, ¿ves el oro que está ahí? Es el oro fundido de mi pulsera, de mi collar, y dice, no, Roji, quizá tu pulsera y tu collar están en el sobrante, para que nadie se crea imprescindible, para que nadie pueda ponerse el cuello y decir, yo doné tal cosa, uno todavía donativo, y si alguien que decía, oye Moshe, yo doné para el Mishkan, Roji, lo que tú donaste está en la bodega, quieres llévatelo, así nadie puede exigir, nadie puede sentirse, dice el doar a K2, que las mujeres, cada cosa que hacían, cada labor, le ponían la fuerza del pensamiento en la acción, y es un secreto muy grande, que no voy a extender más ahora, porque el tiempo se va, se pueden escuchar ustedes en un cassette, que se llama La intención se impregna en la acción, y el mensaje es, es un mensaje poderosísimo, este mensaje ha cambiado la vida de muchas personas, que escucharon este cassette, y siguieron la idea, que es, dice el doar, que cada vez que la persona hace una acción, el pensamiento que piensa, se impregna en ese objeto, se impregna en ese objeto, por ejemplo, si una mujer está cocinando la comida de sus hijos, en el momento que está cocinando de su marido, piensa, esto lo estoy haciendo para nutrir, para que mi marido esté sano, para que mis hijos estén sanos, para que puedan servir a Dios, para que puedan ser soldados de Hashem, entonces, para que sean hombres de bien, entonces, cuando comen esa comida, así dice el doar, están comiendo pensamientos sanos, están ingiriendo hombres de bien, están ingiriendo servicio al creador, pero si la mujer cuando está preparando la comida, ok, está con el teléfono alámbrico en la mano, el celular, peleándose con alguien, haciendo coraje por acá, ya pásame la sal, échale el condimento, ok, todo ese coraje que está haciendo en el momento, se mete dentro de la comida, los niños lo comen y quieren toda esa alteración y de repente le habla la maestra o la mora, no sé qué le pasa a tu hijo, está llegando últimamente muy alterado a la escuela, no es que el medio ambiente no es el medio ambiente, es la comida que está comiendo, con qué pensamiento se hizo, ahora ven por qué no conviene que la hijide cocine, qué puede pensar la hijide cuando está cocinando, qué pensamiento positivo pueden tener si tienen, por comprender ustedes, tienen jara, tienen mugre, tienen cloaca en su corazón y en su mente, qué puede pensar cuando está haciendo la comida, no meter toda esa mugre ahí adentro y tus hijos la están comiendo, la están ingiriendo, por eso la persona tiene que meterle pensamientos positivos a todo y esto les digo, esto funciona positivo y negativo, ustedes saben que si una persona escribe un Sefer Torah, un Sefer Torah precioso, ahí está de moda, inaugurar Sefer Torah, y cuando escribió el Sefer letra preciosa, a lo mejor, se le olvidó al Sofer, el que hace el Sefer, decir, Le Shem el que dice el Sefer Torah, lo hago para la que dice el Sefer Torah, si lo escribió, escribió el Sefer, aunque no le falte ninguna letra y aunque tenga una letra perfecta, el Sefer no sirve, no se puede decir la verajá, el que dice la verajá, no nada más eso, la que me dice un Sefer Torah que lo escribió un Goy, hay que enterrarlo, y en misda, no se puede usar, pero está muy bien la letra, en pergamino y todo, y exacto bien, no se puede, ¿por qué? porque lo escribió un Goy, y si lo escribió un judío renegado reformista, ¿ah? Ese no se puede ni siquiera enterrar, ese no se puede enterrar porque jacito de los muertos, ese hay que incinerarlo, y hacerlo ceniza, dice Isabel, no se puede ni enterrar qué culpa tiene el muerto que tiene que tener veneno, veneno de renegación ahí, ¿por qué? porque la intención que uno tiene cuando hace las cosas se impregna en la acción, se mete adentro, eso es positivo y negativo, cuando hace una mezuzah, el sofer dice, leshem, kedushah, mezuzah, y no más eso, cuando procesan el pergamino, la piel, desde el primer momento que la procesan, cuando la trasquilan del animal, dicen, leshem, mezuzah, leshem, tefilim, leshem, tefratura, y si no dicen así, no sirve, y yo algo más les voy a decir, Jidush, la matzah, comemos la noche de pesas, el que ha estado en la fábrica de matzot, yo he estado muchas veces, hay un cartel muy grande que dice, leshem, por los que trabajan, son todos yehudín, y todos le dan, leshem, tefratura, leshem, tefratura, leshem, tefratura, tefratura, esto lo hacemos para matzah, y eso se impregna dentro de la matzah, por eso, la fiesta de pesas, quedó tan arraigada en el pueblo de Israel, gente muy alejada del judaísmo, yo conozco gente que comen jajir todo el año, pero no comen jamez en pesas, una persona me dijo, yo no respeto shabat, no respeto cosas, pero en pesas, es día de ayuno, de todo, yo voy a trabajar y no pruebo nada todo el día más con vaso de agua, y apenas un vaso de agua, en tamán no tiene que ser ayuno, primero que todo, no tiene que ir a trabajar, tiene que ir a pasear con la familia, no tiene que ser ayuno, hay muchas cosas que pueden comer carne asada, pollo asado, queso, huevo, papas, se pueden, verdura, ahora y siempre hubo, siempre hubo más que ahora, había de todo, hay 100 productos que se pueden, ¿quiénes 100 productos que se hacen en pesas? Ah, el pepino, el tomate, el apio, la calabaza, hay muchas cosas que, pero, ¿por qué, por qué razón, por qué razón está tan arraigado el Pesach en el pueblo de Israel, aún en la gente muy alejada del judaísmo, voy a decir por qué razón, porque el Pesach no se enseña, el Pesach nuestros hijos lo comen, lo ingieren, ¿por qué? Porque cada cosa que haces tú, vas a comprar la carne y dices carne de Pesach, ¿qué carne de Pesach? Es la misma carne, Pesach, y dices, no hay que decir para Pesach, ¿no? Porque después se le corta, para la fiesta, y luego payontob, y luego el pollo de Pesach, y luego la verdura para Pesach, bueno, la verdura es la misma, la de Pesach, es toda la misma, pero eso que cada vez que dices Pesach, y Pesach, y Pesach, eso se mete dentro de las cosas, es más, le dices a tu hijo, tu cajón de ropa interior ya es de Pesach, no de Pesach, ropa interior de Pesach, pero es la misma, ya está de Pesach, entonces ya, viste Pesach, come Pesach, respira Pesach, la pintura, traen al pintor, que vayan a pintar, para Pesach, aquí tiene pintura, sí, pintura para Pesach, entonces ya la pintura que está pintada en la pared ya es Pesach, ya tiene santidad, ya tiene fuerza, entonces nuestros hijos respiran y maman todo, por eso tenemos que nosotros tomar esto con ganas, con gusto, y con energía, y no aflojar, no caer en la rutina de Pesach, si caemos en la rutina, perdemos esta fuerza, dice el Doar, que las mujeres en el Mishkan, en el santuario, metían todo su corazón en lo que hacían, no, 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 no eran las ganas, metían los pensamientos positivos, esto es para que luzca el Kni, para que el Kni se vea bonito, para que la persona que entra aquí se inspire y le reza a Dios con más corazón, así pensaban cuando hacían las cosas, y efectivamente, cuando entraba alguien a ese Kni, se contagiaba de eso que estaba impregnado en esas obras de arte, pero si una persona, y esto yo lo dije una vez, es Barú, si un artesano hace una obra de arte para un Kni, y la intención de él es lucirse, y esa fue hecha por el artesano fulano, la persona cuando entra al Kni y ve esa obra de arte, se respira, vanidad, y de repente la mujer empieza a exhibir su vestido ante su amiga, no sabe por qué, porque vio ese dibujo, todo está impregnado en la, pues tenemos que nosotros impregnar energía positiva en las cosas, y esto funciona, me dijo una señora que escuchó una vez esta clase, me dijo que su mamá, cuando tenía calentura en uno de sus hijos, así, y se iba a traer un vaso de agua, y a este vaso de agua te va a dar refuaje, de maestro, te va a curar, no sé qué, tomaba los dos, y bajaba la calentura, hasta eso tiene fuerza, sí, el que tiene, el que sabe el poder que tiene la intención en la acción, yo les voy a contar ya para terminar, una joven, una mujer joven, ahorita está casada, en la Argentina, ¿cómo hizo Teshuvá? Una mujer, un poco palentadiente, no es tan poco lejana, andaba con un goy, guapísima, así muy, muy elegante, muy llamativa, muy todo, y yo llegué al primer seminario que fui a Argentina hace cuatro años, llegué, y me dijeron tú, ajajam, usted le va a tocar comer, ¿qué hizo Teshuvá? Una mujer, un poco palentadiente, no es tan poco lejana, andaba con un goy, guapísima, así muy, muy elegante, muy llamativa, muy todo, y yo llegué al primer seminario que fui a Argentina hace cuatro años, llegué, y me dijeron tú, ajajam, usted le va a tocar comer en Shabbat, en la mesa de los chavos y en el Shabbat, el grupo más difícil, había jóvenes, había de todo, esa es la mesa más difícil, la verdad, la verdad, yo estaba ahí así, no podía estar, no, no, no había respeto, no había nada, vestidas como querían cada una, estaban también los jóvenes, yo trataba de estar del lado de los muchachos, pero tenía que hablar con todos, ese era mi trabajo, esa era mi labor, y esta, esta chava llegó con su amigo, con un BM, y no sé qué, todo, todo onda, así, onda muy, muy, muy mal, muy, no con su amigo goy, ya había dejado al goy, estaba ahora con un paisano, aprobando, entonces, ella en la mesa me dijo, Jajam, yo le voy a decir, ¿qué me trajo a mí, a este seminario? ¿qué me dice? Un casete, con el cual casete, dice, el casete, la intención se impregna en la acción, digo, ¿y cómo, cómo, cómo es el casete? Ese es para más avanzado, tú eres muy, eres muy principiante, no era nada, ella comía jazir en Kipurio, nada, nada, yidish, muy alejado, me refiero con mentalidad, así, muy, muy liberal, muy, vivía sola en un departamento alquilado, y todo, dice ella, si ella trabajaba en una tienda, de despidos de novia, era, vendía y cobraba comisión, y tenía una clienta, paisana, que la estaba volviendo loca, ya le hizo un cambio, y otro cambio, y no le gustaba cómo quedaba, y otra vez, ya, ya quería que le pague, para ya cobrar su comisión, y decía, no, voy a cancelar el pedido, ¿cómo voy a cancelar? Ya que ya costó la tela, ya costó todo, era una muy exigente, y cada cosa, un día estaba desesperada, y ya, y justo un día antes había escuchado este casete, dijo, voy a probar, la receta que dijo Ramal, en este casete, aunque no era el licio, pero cuando llegó la señora, para ver, el vestido, que es su hija, le dijo, señora, no gusta un café, ahí se acostumbra mucho, a ofrecerle al cliente café, no gusta un café, dice, sí, 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 cómo no, se fue ella, cappuccino, a mano lo hace, no se lo va, se fue ella, y metió el café, y metió el azúcar, y un poquito de agua, y empezó a batir, y dijo, por medio de esta mezcla del café, y el azúcar, que se una, y el agua, que se van a unir, que se endulce la vida de esta señora, y que se, y que se, no sé qué, que se enamore del vestido este, y que se encariñe, para casar a tu hija, para que haya long bite, y tenía el matrimonio de su hija, empezó a meter todo tipo de pensamientos, más o menos como yo lo mencioné, en el cassette, y le dio de tomar el cafecito, ya tomó su café, y dice, ahora me puede mostrar el vestido, le mostró el vestido, muy bien, muy bonito, cuánto es, tomé tu cheque, y dice, esto me trajo a mí al seminario, que yo vi, yo probé, y funcionó, funcionó en muchos casos, no quiero alcanzarlas con ejemplos, en los cassettes lo cuento, la intención sin premio de acción, lo más importante, que tenemos que salir hoy en conclusión, es, tenemos las últimas 48 horas del año, fuerza para acabar el año y sus maldiciones, y poder empezar un año nuevo con bendiciones, cada uno tiene que aprovechar esta oportunidad, ¿cómo se aprovecha esta oportunidad? son 48 horas de teshuva, 48 horas de despertar, 48 horas de fabricación de guaruras y de escoltas, cada vez que la mujer se hinca al piso, para hacer una limpieza, cada esfuerzo, a veces una ya está fastidiada, y ya, cada vez que uno saca un cajón al sol, para verlo, si no tiene nada, puede uno ayudarse con la muchacha, pero al final, la revisión final, es decir, no voy a meter las cosas, para que yo vaya a ver, va la mujer y ve el cajón, y ve esto, y se fija atrás, cada esfuerzo de estos, va fabricando un ángel, y esa vela, y el amor, Yucatán, vamos a unirnos, a todos los yudín del mundo, y tratar de propagar esta idea, que cada quien haga ayuno, o de comida, o de palabra, o de la sonara, ya que pueda leer Tehilim, ese día que lea Tehilim, se elijot, y si sea un día de teshuva, estoy seguro, segurísimo, sin duda, que este despertar de teshuva, general en el mundo, va a despertar en el Shamaim, va a hacer mucho ruido, y va a traernos buenas noticias, para todos, y siempre recordar, meter lo positivo, el pensamiento positivo, en todo lo que hacemos, para que todo lo alrededor nuestro, se contagie de esta energía, y nuestros hijos, nuestras familias, nuestros maridos, respiren toda esa energía positiva, y podamos recibir, un año nuevo con alegría, Amén, que en el Señor. Shana Tova. Gracias por su atención, a este siur del Rav Mayer. Les recordamos, que pueden visitar, la nueva página de Shemtov.org, en el internet, www.shemtov.org, actualmente la página, cuenta con varias secciones, noticias sobre las actividades, de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar, las últimas conferencias, del Rav Mayer, escuchar o bajar, la lajada del día, imprimir o estudiar, desde su computadora, la Perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daz y Omi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual, para crear su propio CD, de las conferencias, que existen en la red, adquirir libros, con entregas internacionales, con la metodología, del Rav Mayer, de español, fonética, y hebreo, simultáneamente, así como ubicar, las ciudades, en donde se reparten, CDs, a nivel mundial, es que la misbote, y muchas gracias.